Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Seguimos con el vídeo del curso de fertilización en aguacate. Y hoy vamos a hablar de un nutriente también importante, un nutriente secundario. Ya hablamos de los nutrientes primarios, que son el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Nutrientes primarios, pues porque son los nutrientes que más hay que aplicarles, más kilos, más cantidad a lo que son las plantas de aguacate. Ahora estamos con los nutrientes secundarios, que son el calcio, el magnesio y el azufre. Y en este vídeo ya hemos hablado del calcio en los vídeos anteriores. Y ahora le toca al magnesio. Pues nada, vamos con ello. La importancia del magnesio como nutriente. El magnesio es un nutriente esencial para el desarrollo de las plantas y constituye el núcleo de la molécula de la clorofila, pigmento de las hojas que necesita para realizar la fotosíntesis en presencia de luz solar. Es la molécula del núcleo para formar la fotosíntesis. La fotosíntesis a su vez permite la absorción de nutrientes. Sabemos, esto es algo ya un poco más básico. Bueno, que la fotosíntesis es lo que hace el intercambio de azúcares, de la savia bruta, savia elaborada y todo esto. O sea, es un nutriente esencial. Entonces el magnesio fomenta la absorción y el transporte de fósforo. Interesante esto. El magnesio en la clorofila fomenta la absorción y el transporte de fósforo. Ayuda al almacenamiento de los azúcares dentro de la planta. Indispensable en los procesos de formación de carbohidratos, aceites y grasas. Es el activador más común de enzimas asociadas con el metabolismo energético. Además, es el activador de más enzimas que cualquier otro elemento nutritivo, especialmente enzimas respiratorias y otras que actúan sobre sustratos fosforilados como el ATP. Es asimilado en proceso fisiológico de la absorción del dióxido de carbono. Vamos, que influye mucho en el tema este de la fotosíntesis. Entonces, es claro que todos los nutrientes son importantes. No es que haya uno más importante que otro. Todos tienen que ir dentro del balance que necesita la planta de aguacate. Pero es que todos, tenemos que aplicar todos estos nutrientes. Y esto es un fallo que hacían, por ejemplo, los agricultores antiguos que no tenían conocimiento, aplicaban nada más que prácticamente sulfato de potasio. Que era que, sí, es verdad, el potasio es el nutriente que más te va a consumir tu cultivo de aguacate. O sea, al año, en kilos, potasio es lo más que vas a tener que aplicar. Pero es que si hay un, que es que lo voy a decir en todos mis vídeos, porque es que, para que, claro, para informar a la gente, es que si hay otro nutriente que tú lo tengas muy bajo, por mucho potasio que tú le apliques a la planta, la fruta de aguacate se te va a quedar pequeña, porque hay una deficiencia de cualquier otra cosa. Entonces tiene que haber un balance nutricional. Y como ya hemos hablado, no podemos aplicar ningún abono en exceso, porque un exceso de un abono te bloquea otros abonos. Entonces siempre tenemos que estar con un balance. ¿Cómo conseguimos el balance? Entonces, aparte de asesorarnos con algún ingeniero agrónomo de nuestra zona que se dedique a eso, se dedique a eso, a asesorar o lo que sea, pues nosotros lo que tenemos que hacer, como siempre, análisis de tierra y análisis de hoja. Yo recomiendo análisis de tierra. No es necesario tampoco hacerlo todos los años. Yo recomiendo cada dos años, si está bien, hacerlo. Y el análisis de hoja, yo sí lo recomiendo hacerlo todos los años. Bueno, porque así tú ves, por el análisis de tierra, ves lo que le estás echando a la planta y el análisis de hoja, ves lo que la planta realmente está consumiendo de lo que tú le has aportado. Seguimos. Por otra parte, el magnesio es importante. La planta resistencia al ataque de enfermedades. También se ve que es bueno para el ataque de enfermedades. El magnesio en combinación con el nitrato de amonio y calcio viene siendo como fertilizante granular. Bueno, esto está presente. Nada, más que nada, ya hablamos que forma parte de la molécula. En zonas húmedas, donde llueve más, suele haber más deficiencia de magnesio. También decir eso, que en zonas húmedas donde llueve más se desplaza con más facilidad. Es más, se lava más del suelo. Se ve que son sales que son más fáciles de que se laven del suelo. También hay que tener un poco de cuidado porque muchas veces, en muchos sitios, puede ser en cualquier lado y no tiene que ser de país a país, sino en los terrenos es que caminamos un kilómetro y ya tu parcela es diferente que la del vecino. En un kilómetro y en menos. Entonces, hay que tener cuidado porque a veces hay aguas ricas en magnesio. O sea, hay aguas que vienen ya con magnesio. Entonces, puede ser que ya solamente en tu zona, con el agua que tú utilizas para regar, ya sea suficiente el aporte de magnesio. Claro, esto lo... Por eso también es recomendable hacer un poco una analítica de... Un poco no. No, es recomendable hacer una analítica de agua también. Pero eso también lo puedes ver en el suelo. Tú haces la análisis de tierra y tú en la tierra ves si está el magnesio alto y tú prácticamente no has aplicado, pues ya tú ahí deduces, dice, pues, estas tierras o son altas en magnesio o el agua con la que yo estoy regando es alta en magnesio. También esto suele pasar mucho con el calcio. Hay aguas ricas en calcio. Y creo que con fósforo también. O sea, tenemos que estar pendientes de eso. Por eso también es muy importante. Yo siempre digo el de hoja, el de hoja, pero no, el de tierra también. Y el de agua también. Pero de tierra y de agua tenéis que hacer sí o sí. Y nada, eso en la tierra más o menos también se ve si hay mucha cantidad de magnesio, mucha cantidad de calcio. A también decir que un problema que puede dar el magnesio es que mucho magnesio es antagonista del potasio. O sea, mucho magnesio tiende a bloquear el potasio. Y esto, claro, no nos interesa para nada. Entonces, más que nada, quedarnos con estos conceptos, que es un nutriente secundario, importantísimo en la formación de clorofila, puede ser resistente también para las enfermedades. Entonces, es que la planta, a ver, es lo que dije antes, todos los nutrientes son importantes para la planta. Desde que haya un nutriente, una carencia de un nutriente, aunque sea un micronutriente, que micronutrientes vamos a seguir, vamos a hablar de ellos en futuros vídeos, que son boros, zinc, magnesio, cobre. Desde que haya una carencia de cualquier nutriente, ya la planta va a ser más susceptible al ataque de enfermedades. Solo con que nos falle un nutriente. Y ya todo esto, ya, ¿sabes? Ya empiezan los problemas, hablando así, claro. Pero bueno, para no enrollarme más, yo creo que más o menos quedó claro. Es importantísimo para la fotosíntesis, para el tema de la energía, de la hoja, el cambio de savia bruta, savia elaborado. Es el activador más común de enzimas asociadas con el metabolismo energético. Y nada, espero que les haya gustado el vídeo. Suscríbanse al canal. Que vamos a seguir hablando de más nutrientes. Y nada, eso. Un saludo. Ah, denle a la campanita para que YouTube les avise de cuando se suben nuevos vídeos. Un saludo.